¡Guay! ¡Tienes mi niño que me tiene extasiado! ¡Por qué negar que estoy de tierra volado! ¡Opa! ¡Eso es la gente! ¡Jajaja! ¡Es toda sentimiento! ¡De esos ocasos negros de un raro fulgón! ¡Que no digan e incitar al amor! ¡Eres un encanto! ¡Eres mi ilusión! ¡Dios dice que la gloria está en el cielo! ¡Que eres de los mortales! ¡Eres el consuelo al morir! ¡Venvito a Dios porque al tener que yo en mi vida! ¡No necesito ir al cielo sin tu alma mía! ¡Venvito a Dios porque a lo más se le dé el sol! ¡Gracias! ¡Venvito a Dios! ¡Venvito a Dios! ¡Venvito a Dios porque al tener que yo en mi vida! ¡Venvito a Dios! Dios dice que la gloria está en el cielo Que de los mortales en el consuelo al morir Bendito Dios porque al tenerte yo en vida No necesitarás el cielo sin luz Alma mía, la gloria eres tú Tú eres tú